...muchas palabrotas y le coge el cura al niño y dice mira niño cabrón, dice la siguiente vez que digas una palabrota a la persona que te encuentre más cercana le vas a dar 10 euros dice vale padre, lo que usted diga coge va el niño atando por una tapia así, de un cuartel pasa un autobús, un charco ¡FIA! le pone el niño lleno de barro ¡Hijo de puta! se baja al del autobús dice que dice el niño, dice, toma usted 10 euros dice, ¿y esto por qué? dice, porque me ha dicho el cura que le dé 10 euros a la primera persona que le diga una palabrota dice, vale, pues muy bien, ya lo llevaré yo el domingo a la iglesia sigue el niño andando por la tapia al cuartel ¡Ay qué gracioso! y cuando va andando por la tapia al cuartel, una piedra del otro lado de la tapia ¡Pah! ¡Me cago en tu puta madre! ¿sabes? no veía a nadie, mira, no veía a nadie sigue, no veía a nadie sigue andando, sigue andando, sigue andando por la tapia al cuartel y al final de la tapia al cuartel, que hay un puticlub y se metió al puticlub y dijo, tome 10 euros dice, no niño, son 20, dice, a mí el cura me ha dicho que son 10 dice, ya, pero es que el cura se ha abonado ¡Ay, me he perdido una micra! no la ha cogido, ¿no? ¡Ay, no, es su último no! ¡Dos otros cuantos en el coche! le quiso pagar a la puta 10 euros porque había hecho una palabrota ¿entiendes? y entonces la puta le dijo, no, no, son 20 y dice, a mí el cura me ha dicho que son 10 dice, ya, pero es que el cura se ha abonado ¡Ya! Pues fíjate que me da vergüenza, pero todavía no lo he pillado ¡No!